Según San Juan, el capítulo 1 y el verso 19, capítulo 1, verso 19 Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? Ese es el tema para esta mañana. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? A veces nos preocupan problemas y los hemos estado mencionando pero nosotros a veces queremos matar los síntomas sin atacar la raíz de las cosas. Fíjense ustedes que la mamá del rey Lemuel no comenzó diciéndole, hijo, cuidado, pones la mano en el licor, eso a Dios no le gusta, no debe ser así. Ella dijo, hijo, no es de los reyes, primero apeló a lo que él era, no es de los reyes y de toda la mundanalidad que hablamos y de todos los problemas espirituales o de vida cristiana de que adolecemos, no se arreglan atacando los problemas que son realmente reflejo de una situación interna. Se arreglan arreglando la fuente del problema. Nosotros necesitamos ser íntegros adentro. Nosotros queremos alabar al Señor, preparamos el himno, lo ensayamos, ensayamos el tiempo, ensayamos el ritmo, ensayamos el músico, ensayamos el desfile, ensayamos la presentación y todo. Y decimos, porque una alabanza que es buena para el Señor. Pero la Biblia dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Así que antes que el ensayo está la integridad. Sin integridad hagan todo el ensayo que quieran que no sirve. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? El problema de la identidad es un problema muy profundo. Muy profundo. Ahí me ha tocado llevar a algunas personas al psicólogo o acompañarlos o enterarme de la situación. Y me dicen, hermano, él tiene un problema de confusión de identidad. Eso los lleva hasta ser homosexuales algunos. Porque tienen un conflicto de identidad. Así que el psicólogo le da a esto la mayor trascendencia. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy yo aquí? Es la pregunta trascendental. A veces hay cosas que lo conmueven a uno mucho. Yo tuve seis hijas. Entonces, una en realidad no era muy buena para las cosas físicas. Es que no le salían. Y un día la fui a recoger al colegio y venía llorando. Y dije, ¿por qué lloras? Porque me sacaron del equipo. Me echaron del equipo de juego. Yo le dije, bueno, hija, es que la gente a veces quiere tener en el equipo los que juegan mejor. Porque quieren ganar. Entonces, como era una confrontación siempre. Y de pronto tú no eres tan buena para eso. Creo que era voleibol o algo así. Y me dijo, ¿y yo para qué soy buena? ¿Yo para qué sirvo? Me conmovió porque yo sabía que físicamente ella no servía para los deportes. Pero una niña. ¿Cómo le explicaba yo a una niña que ella no era buena para los deportes? Cuando es lo que más le gusta a los muchachos. Y creo que ese problema de identidad nos afecta mucho a todos. Moisés tuvo un nacimiento espectacular, una salvación espectacular, una educación extraordinaria. O sea, él se identificó con el pueblo, aunque él vivía en medio de otros, con otras costumbres. Llegó un momento en que él quiso hacer uso de su identidad. Las cosas no le salieron bien. Se fue al desierto. ¿Quién sabe qué conflicto vivió Moisés interior? Porque cuando le pasa a uno una cosa de esas, uno no sabe si yo lo estoy respaldando, si no lo estoy respaldando, si me equivoqué, si no me equivoqué. ¿Por qué? ¿Qué me pasó? ¿Qué me salió mal? Y se fue por allá y se quedó 40 años confundido cuidando sus ovejas, meditando en Dios seguramente. Y un día Dios le sacudió la conciencia. Se la sacudió para ponerlo frente a frente con el problema de su identidad, de quién era él, por qué le había salvado la vida, para qué lo había formado. Y Dios le dice, he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto y he descendido para librarlos. Ven pues ahora y yo te enviaré. Y la primera pregunta que hace Moisés, ¿y quién soy yo? ¿Cierto? ¿Y quién soy yo para que tú me envíes a mí? Yo creo que esa pregunta es muy profunda, más de lo que puede parecer. Uno la habrá leído, yo mismo la he leído muchas veces y de pronto no le he dado el valor que tiene. Pero es el enfrentarse el hombre con una misión y con un destino y con una forma de vida que va a significar para él prácticamente morir para vivir en función de algo que no era lo que él había planeado. Yo creo, hermanos pastores, que esta es una cosa seria de pensar, seria de pensar. Porque muchas de nuestras discusiones y muchos de nuestros problemas personales y con las congregaciones que nosotros administramos parten de ahí, de quién soy yo. Fíjese usted a este gran hombre que se enfrenta a 450 profetas de un solo Dios pagano, pero había otros, si querían como 800, yo creo, profetas de esos. Bueno, ellos se confrontan y él tiene una victoria resonante. Todavía nosotros rabiamos cantando eso. Aplaudimos a rabiar y nos parece extraordinario. Y verdad que fue extraordinario. Pero al otro día, una señora decidió matarlo y él se va huyendo. Se fue huyendo por el desierto tanto como pudo. Y por allá se tiró a costado y dice, basta ya, señor Jehová. ¿Acaso soy yo mayor que mis padres? Vuelve el hombre a enfrentarse con la esencia misma de la existencia. ¿Cierto? ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy mejor? ¿Por qué me toca a mí pasar por esto? A todos parece que se la sirven en bandeja de plata y a mí me ponen la de cobre o la de plomo. A todos les ha tocado las mieles de la vida y no sé por qué a mí parece que solo me trae amarguras. A veces uno piensa así, aunque en realidad no es así. Pero a uno le da la impresión. Le pican diez mosquitos en la noche. En diez o doce horas me picaron los mosquitos toda la noche. Mentira, fueron diez mosquitos. Pero la sensación de angustia, ¿verdad? La sensación de angustia me hace sentir como si estuve perseguido por los mosquitos toda la noche. Así actúan los niños. Mi hija abre la puerta. Siempre yo. Siempre yo. Mentira, la puerta la otra vez la abrí yo. Y la mamá o la otra hermana, pero ella. Dice, siempre yo. ¿Atiende el teléfono? Siempre yo. Dame un helado. Ahora no dice, tú nunca me compras un helado. Papi, llévame a pasear. Dije, mañana, tú nunca me sacas a ninguna parte. A veces las esposas también hablan así. Tú nunca me sacas. Tú nunca me compras. Siempre a mí. Siempre yo. Tenemos ese problema, hermanos. Y yo creo que en la vida nuestra, este problema es de muy alta importancia. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que nos enfrenta con el destino mismo de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? La autoestima tiene mucho que ver con que yo esté satisfecho con lo que yo soy o con lo que yo hago. Si yo creo que soy algo importante, yo camino erguido, casi desafiante. Pero si yo no aprecio lo que tengo y pienso que lo que soy, soy del ahogado del sombrero. Entonces yo siempre estaré lamentando. Entonces yo siempre estaré lamentando. Las notas de las notas. Las notas de las notas de mi viejo violín. Yo pude ser. Quise ser Superman en las estrellas. ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú qué quisiste ser? Creo que es hora de enfrentarnos a nuestro destino. Y saber si eso es lo que yo realmente anhelo. Si para mí eso es bueno. Si de verdad y no de palabras. Esto es lo mejor que me ha podido pasar o no. Porque la autoestima tiene que ver con eso. Con que yo valore lo que soy con altura. ¿Quién soy yo? Yo veo que hay una buena tendencia del pastorado en estudiar, en prepararse. Y yo soy culpable de haber empujado ese tren. Y no me arrepiento. Pero, pero. Una cosa es yo estudiar y prepararme para hacer algo en la vida. Y otra cosa es estudiar y prepararme para hacer mejor lo que yo hago. Son dos cosas muy distintas. Nosotros no estamos estudiando para llegar a hacer algo. Nosotros estamos estudiando para hacer mejor lo que Dios nos puso a hacer. Digamos gloria a Dios. Oh, Shabralimastá. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Quién soy? Debe ser definido muy íntimamente. Yo no estoy esperando que me postulen. O que me elijan. Para yo sentirme alguien. El día que eso suceda, hermano, yo renuncio. Porque es que empecé sin el cargo. Y tarde o temprano no tendré el cargo. Y si llegué a ser por el cargo, el día que no lo tenga, no seré nada. Y eso no lo puedo yo aceptar. Porque a mí antes que me eligieran en un cargo, Dios me puso en la roca que es más alta que yo. ¡Oh, Aleluya! ¡Oh, Shabralimastá. Bendito el Señor. Si fuera por cargos, aquí todos no vamos a llegar a cargos. Son mucha gente para pocos cargos. Así que alguien nunca va a llegar. Imagínense si los presidentes duran como hermano Reynel. Cada 15 años uno, entonces, aquí las esperanzas son poquitas. ¿Verdad? Aquí no es ese, no es el problema. El problema es que Dios nos puso a nosotros en un punto. Donde nosotros nos sentimos en la cúspide del mundo. Porque estamos con Él. Haya cargo o no haya cargo. Aleluya. ¡Qué bueno es vivir por lo que somos! Por lo que somos. Usted es un hombre de Dios. Y eso, hermanos, no hay manera de definirlo. Es algo grande. Yo soy un hombre de Dios. Aleluya. Y eso me llena de satisfacción. ¡Digamos gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! El otro día hablaba con un pastor, ya ni me acuerdo, me parece que era hermano Jesús Aries, me parece. Y veníamos charlando, yo le digo con sinceridad, el título que a mí más me gusta de todos los que he tenido es el hermano Álvaro. No sé, pero me fascina eso. Ahí me parece que eso es un título muy lindo, no sé. De verdad, no es porque sea tan romántico, pero es que ser hermano es tener la misma sangre, es tener un solo nombre, es tener una herencia, es tener una familia, hermano. Es que ser hermano es ser cosa grande. ¡Aleluya! Una de las razones por las que David fue rey es por eso. La primera razón que le dieron a David para elegirlo rey fue, tú eres como uno de nosotros. Por eso eres rey. Porque eres como uno de nosotros. Tú además te identificabas con nosotros y salías con nosotros a la guerra y nos llevabas a la victoria. Tú eres uno de los nuestros. Esa es la cosa más grande. Y la otra cosa grande era, Jehová ha dicho que tú vas a ser rey. Lo que Dios nos ha hecho y lo que somos en Él es lo más grande que tenemos. ¡Aleluya! Yo sí quisiera que el pastor un día se parara frente al espejo y dijera, yo soy pastor y nunca voy a ser otra cosa porque es lo más grande que yo puedo ser. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Necesitamos tener identidad! Hay una fábula y yo quiero decirle a usted una cosa, hay figuras literarias que son muy importantes, muy famosas en la historia de la humanidad porque han traído hasta revoluciones enteras. Si usted viera el libro de cuentos que trajo la revolución francesa, unos cuentos. Porque la verdad simple es poderosa porque es indiscutible. Cuando a ti te dicen, si vuestros padres siendo malos, si su hijo le pide un pan y no le da una piedra, eso es tan simple, hermano, que ¿quién lo va a discutir? Eso no tiene discusión. Son verdades que son verdades que impactan. Y dice que se reunieron los árboles del campo, es una fábula, para elegir un rey. Y creo que en esta fábula, de forma muy simple pero muy gráfica, se nos muestra a nosotros lo que es tener identidad. Porque cuando un hombre sabe lo que es, sabe lo que aspira, sabe para dónde va, sabe qué es mejor para su vida, camina con seguridad, con confianza, no se deje atorcer. Si los malos te quieren desviar, no lo consientas. Y los malos no siempre son los impíos. Hay mucha gente que en un momento dado llena un mal espacio, como dicen por ahí, está en el lugar equivocado. Y fueron a la vid y le dijeron, gobierna sobre nosotros. Pero la vid estaba satisfecha produciendo vino y no quería gobernar. Le dijeron a la higuera, gobierna sobre nosotros. Pero la higuera tenía clara su identidad. Dijo yo, produzco dulzura. Aleluya. Oh, aleluya. Hermano, yo quisiera, el Señor nos diera una revelación esta mañana. Porque no puede ser que nuestros sermones sean como canción de amores. No puede ser que nosotros oigamos un sermón y otro sermón y otro sermón y otro sermón y sea bonito, pero que sigamos afectados de la misma enfermedad. No puede ser. Tenemos que pedirle al Señor que su palabra se vuelva viva para nosotros. Que nosotros volvamos a ser sensibles y transformados, yo incluido. Que seamos transformados por el poder de la palabra que oímos. Que el Espíritu Santo en verdad pueda meter la mano en el alma y cambiarnos el alma y hacernos hombres nuevos. Aleluya. Aleluya. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria. A la zarza sí, como estaba inoficiosa. Como no servía para nada. Como no estaba satisfecha consigo misma. Ella vendió lo que tenía. Una joven entró a mi oficina. Con el rostro de mudado. Y me dijo, pastor. Dígame, ¿por qué no he podido cortar el pelo? Dijo, siéntese, siéntese. Siéntese. Y yo le dije, ¿usted tiene novio? Y me dice, no, ni un pretendientico por ahí. Bueno, alguno. Digo, supongo usted que uno de esos pretendientes le dice, oye, fulana, podría salir conmigo a comer el sábado. Usted está que le dice que sí, pero entonces dice, el sábado. El sábado. ¿Cómo a qué hora? No, tú dices la hora. El sábado. Bueno, ¿cómo a qué hora podría ser? No, por la hora. Sería bien como a las cinco. Sí, sea a las cinco. Bueno, ok, listo, vamos a comer. Pero usted estaba que le decía que sí, ya. El hombre se va, pasa los días, llegó el sábado y usted se pone la mejor pinta que tiene, bien atractiva y se va a peinar. Se lo desparada y se lo hace de otra manera. No, no, se lo para. No, no, se lo aliza. No, no, se lo echa para adelante. Y le da y le da hasta que de pronto usted dice, ¿qué te parece? Dice, mami, ¿cómo te parece este peinado? Te vas a salir con fulano. Hija, ¿de dónde sacaste ese peinado? ¿Te queda? Y en eso, el pito del carro, porque el novio tiene carro. Moderno. Y usted sale, y apenas él llega, le dice, buenas. Oye, qué peinado tan bonito. ¿Te parece? Muy bien. ¿Quién te lo hizo? No, hombre, eso es yo misma. Tú sola, yo sola. ¿Y dónde lo viste? En una revista, hombre, lo inventé yo. Pero es que es increíble. Te queda con el nariz, te va bien. Se te ve la cara como más redondita. O sea, es que ese peinado sí acerta. Y venga con el peinado, y venga con el peinado toda la tarde. Y usted se baja esa noche y dice, uy, este peinado sí dio en el blanco. Pero como al mes, él vuelve y le invita a comer. A las cinco de la tarde, el sábado. Y yo le pregunto, ¿qué peinado será usted? Mi hermano, el efectivo. Digo, pero ¿por qué? Si él no le está exigiendo que se haga ese peinado. Ni le ha dicho, si no te lo hacen, no te invito. No, pero como le gustó, digo, ese es el punto. Ese es el punto. Es que a él le gustó. Es raro que una mujer se arregle para que otro la vea bonita y no su marido. Esta iglesia tiene un marido. Aleluya. Esta iglesia tiene un amor de su vida y de su alma y de toda la eternidad. Y vivimos para que él se vea alegre. Nos fascina que él se vea contento. Por eso dice ese versículo, mi amado es mío y yo soy suya. Y punto acabado. Mi amado es mío y yo soy suya. Esta situación es importante, hermanos. La identidad tenemos que definirla y tenerla clara. Porque resulta que el llamado de Dios es exclusivista. Los hombres que él llamó, les puso un letrero que decía, santidad a Jehová. Es decir, propiedad privada. Me pertenecen a mí. Ahora, Tamoso y yo estudiamos en el mismo colegio. Y por ahí nos invitaron a poner una placa. Y me pidieron a mí que hiciera la ceremonia. Allá nos presentamos. Bueno, hicimos la ceremonia. Porque yo le pregunté a la que me invitó. Oye, ven acá. Pero con tanto egresado que hay aquí, además, algunos, incluido el hermano retamoso, de mucho prestigio y con carreras muy prominentes. ¿Por qué me invitaste a mí? ¿Por qué escogiste a mí para Dios a hacer la ceremonia? Torres, porque tú eres el único que eres pastor. Ella no sabía que Redamoso también era pastor. Porque tú eres el único que eres pastor. Es que, hermanos, yo tengo una misión en la vida. Gracias a Dios por los ingenieros. Gracias a Dios por los médicos. Gracias a Dios por los químicos. Pero gracias, muchísimas gracias a Dios por los pastores. Por los ministros de Dios. Aleluya. No se sienta menos. Póngase bien esa chaqueta. Apeínese bien. Salga firme de la casa. Seguro de sí mismo. Yo soy un ministro del Dios Todopoderoso. Yo soy un pastor. Aleluya. Oh, gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. Santidad a Jehová. El llamado. El llamado imprime carácter. Me transforma. Él dijo, venid en pos de mí. Y yo os voy a transformar. En pescadores de hombres. El llamado lo hace a uno algo. Yo era un muchacho. Yo era el hijo de la señora Carmen. Eso es lo que yo era. Pero un día Dios me dijo, tú vas a ser mi ministro. Se acabó el hijo de la señora Carmen. Cuidado conmigo. Y soy un ministro. Soy un hijo de Dios. Dios escogido para algo. Para algo. Identidad. Por eso es que piso bien. Porque no es de los reyes el pisar mal. Por eso no me emborracho. Porque no es de los reyes emborracharse. Por eso soy un hombre justo. Porque es de los reyes ser justo. Y nosotros somos reyes y sacerdotes. Dios nos hizo. Aleluya. Así que el llamado imprime carácter. Y lo hace a una exclusiva propiedad. Este vaso es del Señor. Esta comida le pertenece al Señor. Este hombre le pertenece al Señor. Aleluya. La misión es excluyente. Nosotros tenemos una misión. Hermano. No sé quién me metió a mí eso en la cabeza. Y lo siento. Si sueno para ustedes a veces. Demasiado estricto. Pero yo llevo eso en mi alma profundamente. Yo soy ministro. Y no deseo ser nada más. Ni hacer nada que pareciera que me transforma. No quiero. No quiero. ¿Por qué? Porque estoy contento con lo que soy. Yo estoy satisfecho. El que milita como soldado no se involucra en otras empresas para su subsistencia. Así dice un versículo en otra versión. El ser soldado no solamente parece así. Un día un joven de la iglesia en España, en Málaga, entró al ejército. Y después que pasó el entrenamiento básico y regresó al primer permiso, estaba conmigo y dice Oye hermano, esto de ser soldado es cosa seria. ¿Sabe lo que le enseñan a uno allá? Que si uno va en un bus sentado y entra una persona que necesita el puesto, no se lo debe dar. Porque lleva el uniforme y el Estado nunca se doblega ante nadie. Y uy señor, la posesión. Al sacerdote le ungían las orejas para que no escuchara sino a Dios. Tienes que tener unos oídos ungidos. Uno oye muchas voces. A todos nos las han dicho. Cuando yo iba a salir de misionero la primera vez. Lo voy a decir con todo respeto. Mi tío era miembro del consistorio. Y me dijo, mijo, ¿pero usted para qué se va a ir? ¿Qué futuro tiene usted por allá en esos países? Con tres o cuatro personas. ¿Usted tiene un futuro próspero aquí en Colombia? Una iglesia grande. ¿Usted tiene un ministerio? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿O tú eres siervo de Dios? ¿De quién eres siervo tú? ¿Quién eres tú? Yo lo miraba y me daba cuenta que él no podía entender eso. ¿Por qué íbamos a discutir? Es que yo más me reía porque... Es que el otro no entiende. Muchos no entienden que tú estés aquí. Muchos no entienden que tú seas pastor. Muchos no entienden que tú estés haciendo lo que estás haciendo. La madre de algún pastor me llamó en estos días. Yo no quiero que él ni sepa que yo la llamo. Y no quiero que nadie sepa porque es una cosa mía, hermano. Pero es que esos muchachos tienen talento y están instruidos y yo los eduqué y tal, muchas cosas. Y yo la comprendo a ella porque también soy padre. También tengo hijas. También quiero que prosperen. Eso es normal, ¿cierto? Pero, hermanos, yo vivía en estrato. Cuatro, cinco, eso era más o menos. Cuando empecé en el bosque. Y en esa época el bosque era un barrizal. Las casas de cartón y tablita. No había luz, no había agua. Un poco de marihuaneros. Un poco de asesinatos todos los días. Y empezaba, Dios me empezó a usar allá. Y como empezó a crecer, yo dije, en mi casa me va a tocar mudarme para el bosque. Y como a los cuatro días llego yo a mi casa y estaba toda la torreforero algarín reunida. Mijo, siéntese, queremos hacer una reunión con usted. ¿De qué se trata? Usted está loco. ¿Cómo usted se va a ir a vivir a ese barrio allá? Y si lo atracan y lo matan. Usted es un hombre joven. Vea, usted ya no va a tener la cama que tiene aquí y el cuarto que tiene aquí. Y a usted, ¿quién le dijo que yo nací para tener una cama y un cuarto? Yo nací para servirle al Señor. Haya cama o no haya cama. Haya cuarto o no haya cuarto. Aquí tenemos que tener gente comprometida con la misión. Aleluya. 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 ¿Cuánto valoro yo el servir a Dios? ¿Qué significa para mí servirle a Dios? Cuando tú te arrodillas en la mañana, ¿qué le dices tú al Señor? Yo recuerdo una madrugada que yo estaba hablando con el Señor y como uno a veces como loco, como uno está enamorado del Señor y le dice todo, se me ocurrió decirle, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Uno a veces dice cosas. Y Dios me dijo, bueno, entrégame tus hijas. Pues yo las había presentado al Señor. Todos los días oraba por ahí y se las presentaba. Así que eso es que Él me diga, entrégame tus hijas, me sonó raro. Créame lo tan raro que paré de orar, paré. ¿Qué me las vas a matar, me las vas a quitar? ¿Qué va a pasar? Entrégamelas. Yo no pude seguir orando. Porque cuando uno habla con Dios, las cosas son en serio. Esto no es cuestión de tiempo corto o largo, no es cuestión de seriedad. Hable claro con Dios. Porque Dios sí está hablando claro. Y como me quedé parado y como Dios es tan misericordioso. Me dijo Álvaro, cuando las niñas están en el colegio, ¿quién responde por ellas? Porque tú te quedas aquí. Ya, Señor, por eso es que yo oro que tú las guardes. Y cuando están aquí abajo por donde pasa el tren, ¿quién las protege? Bueno, Señor, por eso es que en la mañana yo te pido que me protejan las niñas. Y me fue haciendo una serie de preguntas que yo dije, ya te entendí. Es decir, que yo soy la persona menos indicada para cuidar a mis hijas. Porque no puedo andar con ellas todo el día. Porque no tengo el poder para cuidarlas. Porque no puedo defenderlas. Porque si me enfrento a un tren, el tren me lleva a mí y ellas también. Entonces, Señor, te las entrego. Aleluya. De pronto los hijos que se te han extraviado, tú no se los has entregado al Señor. Tú querías tú hacerlos algo. Tú querías educarlos. Tú querías llevarlos. Tú querías llevarlos a la universidad. Tú querías darles una oportunidad. No son tuyos. Porque todo es tuyo. Todo es tuyo. Los hijos también. Pero sabes una cosa, que hay un secreto grande en eso. Pasaron los años, mis hijas crecieron. Y un día, una de ellas, la vi como que estaba. Me dio temor que se me iba a perder. Y yo era madrugada orando y le dije, Señor, un día, tú me pediste mis hijas porque yo no las podía cuidar. Y yo te las encomendé a ti. Así que me vas a responder por esta. Porque yo te la entregué a ti. Pero Dios no responde por lo que tú no le das. Pero lo que tú le das a Él, lo que Él tiene en su mano no se lo arrebata a nadie. Ponlos ahí, pero de verdad, verdad. No le fabriques el futuro a tus hijos. Que Dios sabe mejor que tú qué hacer por ellos. No se trata de abandonarlos. Se trata de dejar que estén en manos mejores que las nuestras. Y Dios tiene unas manos lindas. Aleluya. 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 El apóstol Pablo dice, Cuántas cosas eran para mí ganancia. Yo las he refutado como pérdida. Es cuestión, hermanos, de uno estar satisfecho con el rol que le toca desempeñar en la vida. Vosotros estáis en un mundo dominado por la maldad en el cual resplandecéis como luminarias. ¿No dice así la Biblia? En el cual resplandecéis como luminarias. Vosotros sois la luz del mundo. No te confundas. Tú no eres igual que el vecino, ni el de arriba, ni el de abajo, ni el de al lado. Él es un carbón apagado. Pero tú eres una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Aleluya. Estemos satisfechos con el rol que Dios nos ha puesto a desempeñar. Juan estaba satisfecho. ¿Tú quién eres? Yo. Yo. Yo soy una voz. Eso es todo. Yo soy ministro del despacho. Yo soy jefe, gerente. ¿Y tú qué eres, hermano? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Yo no soy gerente. Yo soy una voz. Y este país ha oído estos gritos por todas partes. Y cada vez que pueda voy a levantar mi voz para anunciar que Jesucristo, nuestra salvación, es bueno. Que en Él no hay sombra de cambio ni de duda. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a definirnos por el Señor. Somos ministros del Dios Todopoderoso. Cantemos otra vez, no lo que quieras ser. Ponte en las manos de Dios. Y ora por mí, también oraremos por ti. Animémonos el uno al otro para entender que lo que somos no lo cambiamos por nada. Oh, aleluya, aleluya.